Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina y hoy, como lo vieron en el título, vamos a hacer otro haul de ropa. Estoy emocionada y nostálgica porque ya empezamos a hacer la transición de verano hacia otoño. Saben que amo el otoño porque los colores son súper lindos, porque los colores de la ropa aquí en Los Ángeles no hay otoño como tal. O sea, los árboles no se ponen anaranjados y eso porque son puras palmeras básicamente. Y el clima, la verdad, es que es bastante caliente comparado con otros lugares. Pero la idea del otoño, los olores del otoño, los colores del otoño a mí me gustan mucho. Pero me encanta el calorcito del verano, entonces es como una sensación agridulce. Así que el haul de hoy es una mezclita. Hay un poco de todo, hay cositas de aquí y de allá. Y todas se las voy a dejar abajo linkeadas como siempre. Este video es patrocinado por Shein. Muchas gracias a Shein por patrocinar este video. Pero como siempre, mi opinión es 100% honesta. Si algo me gusta se los voy a decir. Si algo no me gusta, también se los voy a decir. Así que no vamos a perder más tiempo y comencemos con este video. Vamos a comenzar con este top que tengo puesto, que lo amo. Es un poquito ajustado acá, la verdad, tengo que decir. Pero me encanta. Lo voy a estar usando demasiado porque siento que es una buena transición. Porque obviamente es sin mangas, tiene rayitas así que a mí me parece súper veraniego. Pero la telita es como de suéter. Es súper suavecita y súper rica. De verdad, está divino. Amo cómo queda. Lo voy a usar demasiado en estos días de transición. Porque aquí los días de calor en Los Ángeles, la verdad, es que dura incluso hasta el principio de octubre. Así que hay chance, amigos. Hay chance de usar el suétercito. Después por acá tengo un top que me gustó la idea. No me encanta la tela. Porque, mire, está lindo. A mí me encantan las cosas así en las mangas. Me parecen súper divertidas. Hay que echarle una planchadita, sí. Pero, no sé, la tela me pareció como... ¿Eh? No sé cómo explicarles. Es una tela que se siente que no es de la mejor calidad. Entonces, como que... Tenía altas expectativas. Pero, la verdad es que no me gusta tanto. Y para ser honesta, yo amo este color. Pero no me favorece porque yo soy muy pálida. Y de verdad que, o sea... Me veo más pálida de lo que soy con colores así. Uy, ahora vamos con algo que me encantó. O sea, espero que me quede bien. No me he probado nada de esto excepto por este top, obviamente. Pero, todo lo demás, no me lo he probado. Y espero que esto me quede, amigos. Es un jumpsuit. Es como una sola pieza. Pantalón largo de jean. Es una tela delgadita. No es una tela gruesa. Como de jean. Y la parte de arriba, lo que les digo de las mangas. A mí me encantan las mangas con voladitos. Me fascina. El corte recto adelante me fascina. Las tiras anchas me fascinan. O sea, si esto me queda bien, lo pienso usar mañana para un brunch que tengo. Que es como de los 90, me parece que todo jean es súper 90. Amigos, o sea, si esto me queda bien, esto es un hit. Me encanta como está diseñado. Me encanta. O sea, lo amé. Lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé. Tiene bolsillos que son de verdad. Que saben que a veces los bolsillos de jean no son de verdad. Estos son bolsillos, bolsillos. Lo cual está bastante cool. Me gusta que no es el jean súper pesado. Amigos, le tengo mucha fe. Mucha fe a este jumpsuit. Acá tengo otro suetercito así, sin mangas. Además, el cuello de este es un poquito más alto. Es en este color también un color muy neutro. Saben que yo disfruto mucho de los colores neutros. Son el tipo de colores que más me gustan en líneas generales. Y se pueden dar cuenta de este haul. Van a ver, es súper... Hay un par de cosas de color. Pero en general es súper neutro. Este suetercito me parece demasiado lindo. También es como de... De suéter, justamente. Telas como de suéter. Está lindo. La verdad, está súper lindo. Me lo imagino así como para días en la oficina. Días de trabajo en una oficina. Aunque yo en este momento no tengo oficina. Mi empresa no tiene oficina como tal. Trabajo desde la casa. Pero si en algún momento trabajo desde una oficina. Esto me parece súper cute. Me lo imagino con un collar y unos arcillos como chonkis. Me parece demasiado lindo este suéter. Ahorita no sé para qué lo usaría. Porque me da esas vibras. Me da vibras de día de trabajo en otoño. Manifestando, manifestando, amigos. Por acá tenemos algo por otro lado súper de verano. Es este. Yo no me acuerdo haber pedido esto, pero aquí llegó. Así que se los voy a mostrar. Es como igual un jumpsuit. Pantalón negro. Una tela bastante ligera. Creo que no debería transparentar mucho. La verdad. Esperemos que no. Y la parte de arriba es como un top así sin tiritas. Es todo pegado. Acá tiene como un corte en los laterales. Y en la espalda igual. Ustedes están viendo imágenes. Así que no hay problema con mis descripciones horribles. Pero me parece que está cool. Me parece que puede quedar cool. Capaz lo uso esta noche. Que tengo como una cenita con Greg. Puede ser. Vamos a ver. Pero me parece que está lindo. Me parece que está bonito. No sé cómo vaya a quedar. Me da mucha curiosidad probármelo. Debería haberme probado las cosas antes. Pero bueno. Le tengo fe. Le tengo fe. No es mi cosa favorita. Pero está cool. Está cool. Por otro lado tenemos este top que. Voy a ser honesta. Todo mal. Este le tenía como mucha ilusión. Porque yo decía. Qué lindo. Es como la idea súper bonita. Es mínimo. Mínimo. Claro. Se estira. La tela es súper stretch. Pero en lo que lo estiras. Como que la tela no vuelve mucho a su forma. Y además es absurdamente transparente. No, no, no. 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 Volvamos a cosas más chéveres. Mejor. Tengo este pantalón como de tela de lino. Amé. Amé. Tenía demasiado tiempo buscando un pantalón. Así. Exacto a este. O sea. Así. Tal cual. Este pantalón. Estoy demasiado emocionada. Siento que se puede transparentar. Lo cual. Como que no viene con forro arriba. Pero se lo perdono. Porque tenía demasiado tiempo buscando algo de este estilo. Tiene bolsillos. La tela. Mírenla de cerca. Está súper, súper, súper bonito. O sea. Me encanta esta tela. Así que. Es que. Como si fuera lino. Exacto. Y es ligerito. Es cool. Es largo. Está chévere. Para esos días en los que no nos afeitamos las piernas. Pero hace calor. Yes. Me gusta. Lo voy a usar mucho. Me tendré que comprar como unos mini shorts. Color piel. Para poner debajo. Y poder usarlo sin tanta angustia. Pero. Yes. Sí. Sí. Por acá tengo este top. Que me pareció cool. Porque me recordó a uno que vi hace muy poquito. ¿En qué tienda fue? No me acuerdo. Pero sí le voy a decir. Viene grande. O sea. Viene muy grande. La talla. Yo creo que lo pedí en ese. Como todo lo demás. Viene grande. Me lo voy a probar a ver qué tal. Me gusta mucho el concepto. Me gusta la tela. Me gusta el color. Me gustan las tiritas por todos lados. Me gusta que se amarra aquí abajo. Como para darle más formita. Me gusta. Es enorme. Vamos a ver qué tal me queda de talla. Tendré que volver a pedirlo en una talla más pequeña. Así que si van a pedir este. Abajo está linkeado. Váyanse con una talla menos. Por si acaso. Seguimos por acá. ¿Con qué vamos ahora? A ver, a ver, a ver. Que quedan algunas cosas por acá. Pedí estos shorts. Que me encantan. Son demasiado lindos. Me encanta el corte. Siento que es un corte que me va a quedar bastante bien. Son más larguitos. Que yo estuve en una etapa de mi vida. Donde yo no quiero que se me vea media nalga por debajo del short. No quiero. Entonces, unos shorts que a uno le cura atrás. Sí. Entonces creo que estos van a ser así. Me gustan las lindecitas. Súper veraniego. Súper fresquito. Ropa interior clarita. Creo que puede funcionar. Porque no tienen forro por debajo. Se siente que no es la mejor calidad. Sí. Funciona. Sí. Ajá. Creo que esta vez. Voy a ser honesta. Esta vez. Llegaron muchas cosas que me gustan mucho. Y llegaron muchas cosas que siento que me fallaron un poco. Al final vamos a dividir. Cuáles quedan en la pila de sí. Y cuáles quedan en la pila de eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos por acá. Pedí este vestidito súper básico. Azul. Este azul me parece súper lindo. También perfecto para el verano. Tiene unas manguitas así como bien sencillitas arriba. Un vestido súper plain. Tiene estos paralados como en la parte de abajo. Súper sencillo pero es el típico vestido que me pongo encima para hacer cualquier cosa en verano. Como que resuelve demasiado. Me parece que está perfecto. Está fresquito. La tela me gusta. Dudo que sea transparente. Bien, amigos. Aquí este está bastante bien. El color de verdad me gusta mucho. El color está súper lindo. Y es súper suavecito. La tela es como... Es bien suavecita. Seguimos con vestidos azules. Este me gustó mucho que la parte de arriba tiene forro. Sheen, dame, dame forros. Que no se vea transparente. Que no se trans... Sí, que no se transparente la ropa, por favor. Este tiene forro en la parte de arriba. Tiene como estos cortes acá. No tiene copas como tal. O sea, no hay nada aquí agarrándote. Para nada. Pero el vestido me parece demasiado lindo. Es de nuevo rayitas azules blancas. ¡Ah! Yo no me había dado cuenta. Tiene bolsillos. Amigos, un vestido con bolsillos. Yes. Sí. Sí. Bien. Ok. Vamos bien. Un vestido que es un poquito más largo por debajo de las rodillas. Súper lindo. Súper veraniego. Súper fresquito. Me gusta muchísimo este estilo. Espero que me quede. Porque amigos, tiene bolsillos. Tiene bolsillos. No lo puedo creer. Amo. Soy muy fan. Soy muy fan de los bolsillos. Las tiritas de aquí arriba son ajustables. Lo cual también me gusta mucho. Porque no todos tenemos el mismo cuerpo. Entonces está cool poder ajustar las tiritas. Acá arriba para que no te quede ni muy apretado ni muy flojo. Bien. Me gusta. Pasa la prueba. Sí. Por acá tengo otra camisa que pedí. También pensando un poco en oficina. Yo no sé por qué. Yo tengo en la mente como en oficinas. Esta camisa súper básica. Es un top negro sin mangas. Y lo que lo hace cool es que tiene estos nuditos acá. Que me parecen demasiado cool. Me gustan. Me gustan mucho. No tengo nada que decir. Es un básico con un toque chévere para hacerlo un poquito diferente. Me gustó bastante. Y ahora vamos a entrar en un poco más otoñal, transición, etc. Y este otro suetercito que como ven es muy parecido al que tengo puesto ahorita. Muy la misma vibra. Este sí tiene mangas. El tejido es más abiertito. Entonces sí o sí se va a ver lo que tienes abajo. Entonces pilas con eso. Pero me gusta. Me gusta mucho el concepto. Me gusta el cuellito. Siento que mucha gente está usando así como cositas con cuellito. Es medio crop pero no mucho. Me gusta cuellito en B. Este me pareció demasiado, demasiado lindo. Lo voy a estar usando mucho seguramente. Sí, me gusta. Aprobado. Este top también es como medio otoñal por el color y el cuellito es también como alto. Bueno, acá se está deshilechando. Se está deshilechando, amigos. Ok, va a ver que va a ver cómo arreglamos eso. No me encantó el corte. O sea, esto no tiene nada de forma. Una manga literal. Ah, no, literal. Una manga está más arriba que la otra. Yo no entendí. Me lo voy a probar porque uno aquí se prueba todo. Yo no entendí. ¿Qué pasó aquí? Tengo que ir a la página web a ver la foto original porque yo no entiendo qué es esto. Y por último pedí blanco y negro. Eso fue el tema de este video. Este suetercito que me pareció demasiado lindo. Está riquísimo. Está esponjocito. Está cozy. Pero a la vez lo puedes usar para cositas más formales. Aquí viene abotonado. Pero obviamente le puedes abrir los botones y usarlo tipo cardigan. Y ya me pareció súper, súper cute. Los botones, no sé qué. Tienen como cositas de mar. Un poco fuera de tema. Pero bueno, vamos a pasárselo porque no se vea menos de que lo veas muy de cerquita. Me gusta, me gusta mucho este sueter. Me parece súper cute. O para estar en la casa. O para salir. O siento que hay muchas formas de usarlo. Me parece súper lindo. De nuevo, blanco y negro. Por alguna razón me llamaron esta vez. Era como Valen, cómprame. Era este estilo. Era este estilo. Pero me gusta. Me parece que está cute. Me parece que funciona. Me parece que está cozy. Me parece que es un buen sueter de transición de temporadas. Y ahora sí, amigos. Les mostré todo. Déjenme separar en pilas lo que sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco piezas de las que no estoy 100% convencida. Este está como en el medio. Vamos a darle el beneficio de la Doodle Short. Y este es nada más por la talla. Entonces, tres piezas que de verdad no. Creo que es cuestión de estar pendiente, como siempre les digo, de las tallas, de las reseñas, de las telas. Ellos siempre describen cuál es la tela. Es aprender a conocer qué telas nos gustan y qué telas no. Y siento que a lo mejor no estuve tan pendiente esta vez. Y por eso como que hay cosas que llegaron de una calidad dudosa. Pero bueno, al final del día son cosas que tienen precios muy bajitos. Sé que es un tema complicado de que no vamos a hablar en este video porque ajá. Pero bueno, la verdad es que dentro de todo hubo cosas que sí me gustaron mucho, que sí voy a estar usando, que me parecen súper cool. Este, o sea, quiero lavarlo ya porque no he lavado esto. Entonces dije, lo lavo, me lo pruebo, grabo los clips que ustedes están viendo que yo todavía no he visto de cómo me quedaron las cosas. Y ya mañana me quiero poner esta. Este, o sea, le tengo demasiadas ganas a este de acá. Pero bueno, sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por favor, no se olviden de darle like a este video, dejar un comentario, compartirlo con quien lo quieran compartir. De verdad, esas cosas sé que uno lo dice a la ligera, pero ayudan muchísimo, muchísimo. Y si quieres apoyar el canal y que yo pueda seguir subiendo videos por acá, te agradecería mucho, mucho si hicieras esas cositas. Ahora sí, les mando un beso gigante, gigante, gigante. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!